que suelen transitar por los libramientos, autopistas que confluyen aquí en la capital del estado de Coahuila. Al menos tres tramos sufrirán ajuste. Un ajuste a partir del primer minuto del miércoles 15 de noviembre. Esto lo anuncia el FONADIN, Fondo Nacional de Infraestructura. Son tres tramos los que van a sufrir ajustes. La Torreón Saltillo, las motos van a pagar 125 pesos, los autos 250, los autobuses 422 y entre 367 y 389 los camiones. Sigue estando muy caro, Sergio, yo insisto. Sí, sí, sí. Hay otros tramos que también van a sufrir ajustes, doña Lu. Sí, por ejemplo, la Carbonera Puerto México, 37 pesos las motos, 75 pesos los autos, 126 los autobuses y entre 170 y 328 los camiones. Por otra parte, el libramiento oriente de Saltillo, las motos tendrán que pagar 24 pesos, 48 pesos los autos, mientras que los autobuses deberán de pagar 72 pesos. El libramiento oriente Saltillo, este cruza por, valga la redundancia, por todo el oriente de la ciudad, viniendo de Monterrey con destino hacia Zacatecas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!